Como cuando vas caminando por la calle y te gustó alguien y volteas en ese momento y a veces la persona también voltea O sea, el chiste es que haya como ese clip, ese pequeño clip que a todos les entraba la atención Ese es el link ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Qué pedo, güey! Jorge Hernández dice saludos a todos, buena vibra y luego bye ¡Bye! ¡Suerte en su proyecto! No, porque es que de repente no podemos estar leyendo todos los comentarios cuando los publican, pero créeme que sí los leemos todos y los contestamos todos ¿Quién dices? ¡Pérez! Jorge Hernández Sí, no te desesperes, te vas a llevar un besote mío ¡Negro! ¿No lo dijiste? No, pues sí ¡No, bonito! ¡Qué motivante! Dicen que hace buenas chambas y podemos preguntarle a... 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 No, por ejemplo ¡Mengo a mi marido! ¡Mengo, te amado! ¡Te amado! ¡Te amado! ¿Por qué no viste? ¡Mengo! Yo quería cantar contigo, che vieja ¡Mengo, me... ¡Mengo nosotros viendo... ...en radio de... ...de... 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 ... ... ... ... Cuando van caminando en la calle Sobre la banqueta ¿Cómo le hacen para ti? A ver, Renny canta En la calle En la calle Entonces es que Yo conocí a Sergio Andrade En la calle Yo acá vineando por la telón Con Mar y Boquitas Íbamos por Por unas chelas Y de repente se cruzó Sergio, no, no, de repente se cruzó José, José Ah sí, José, José Y me vino saludando ¿Qué pasó? 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 No, ya Y después Y después ¿Qué pasó? Llegó El martes Ay chingada Espera Dice Jesús Alberto Yo que siempre tengo mis sueños lluviosos contigo Ay chingada Específicame Jesúsito ¿Con quién tienes sueños lluviosos? Contigo Ah, conmigo Sí Porque hace rato te me puse el capitán y me encanta Sua Ya tienes un fallo Oye Ya tiene un fallo Un fallo Un fallo ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de? ¿De? 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 ¿Me encuentro en mis redes sociales? Ah Yo vivo para la gente Yo, para ti Jesús Para ti Jorge, para ti Gabo Para ti Oski, para ti René Para todos Ay, la siempre ¿Cómo te haces? Vives por él Y con TorTV Nosotros así Si no responde nuestra pregunta Por favor Si se rende Bueno, bueno Siga Iba caminando por la calle ¿Cómo le digas en la calle? Pues en la calle A mí les vas por el cruce de miradas Pero también hay que tener cuidado Porque ahí está más peligroso ¿Qué tal si es un badlero? Voltea, no, déjalo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por eso hay que salir con tenis? Y no con zapatos de vestir Eso y en el carro No hay que usar plataformas Cuando piensas en llegar en la calle Sí, no No hay que ir a caminar No, la verdad es que vas caminando Y luego, luego sabes que te están viendo La mirada es distinta Entonces tú vas caminando Se siente Así Los que me están viendo en Facebook es Entonces sigues caminando Y te diste cuenta que te vio Y volteas otra vez Entonces ya volteas en La neta es que sí me vio Tú pensando La neta es que sí me vio Y ahora ¿Qué sigue? Voy y le agarro el chile ¿Qué pedo? Entonces ya agarras la Agarras Y volteas en discreta Le leemos la neta Y volteas en discreta Así Sarsculera ¿Y tú? Se ve como que no Aunque camina medio aprentadito Bueno, ya no voy a seguir hablando así Porque la neta es que esta no es mi voz Yo hablo como Joto Mi Joto Inferno se me fue No, y es que sí tiene razón No es mi voz No me desmigra No me desmigra Y ya lo volteas a ver así como detrás Y ya le dices Vas, vienes Me la chupo a su que pedo Te agarras el paquete, ¿no? Sí, te agarras el paquete Pero no chido No estoy en contra de que se agarren el paquete Esa es clave Te la comes o la tiro No, no, no Pero si no quieres saber Eso Que se despelujen en una escena de un Paul Drain Rex No deberían estar Bueno Ya, sí Se te está saliendo el espíritu de la gordita Esta vieja se está cagando Dos de chicharrón con queso Yo le dije Señora, no das fría con manteca Pero no me hizo caso Señora, se está cagando Se está comiendo a su hermano Se le están saliendo Es caníbal Se le están saliendo las cendrías Maldito canibalismo Si me dejan se difundan No, no te vienes Si me dejan Si me dejan Si me dejan ¿No? Todo está listo Ay, te van a saber si Y luego Entonces, aquí lo que cuenta La pinche seguridad Con lo que llegas Ya, si le dices A ver Quiero chupar el asterisco Ay, no, ahí se acaba Perdón, manito La cámara Oculta Ahí está Ahí está Mira Mira Y le salga El celular Tú ya no se te va No, no, espera Para que lo salga Luego te avisan Que canina No, es que no Si te llegas a pasar Te quedas en el video No, no, pero Te llega a pasar Te llega a pasar Que lo ves bien varonil Así súper varonil Y te sale varonil Y así como de El güey así ¿Es mamado? El güey así súper El súper mamado Y de repente te sale Pero si te quiero dar un besito ¡Ay, padre! ¡Venga, que te viste! ¡Vas a ir a ti! ¡Ay, pero, padre! ¡Fuerte! Te voy a dar una sorpresita ¡Fuera! 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 Pues sí, ya debe Que se hagan Ajá Lo que viene siendo Ajá La bonita mamada Que me dio a mí Se enteró El tanto Una ¡Madre! Hasta las plumas Del asterisco Se le cayeron ¡La bobe! ¡Bobbe! Te extrañamos Lo vamos a ver Dejar un buce Una puta ¿Se escucha todo? ¡Se escucha! ¡Estamos en vivo! ¡Bogge! ¡Bogge! Tenemos que hablar contigo No es que hablar contigo ¿No es que hablar contigo? ¿No es que hablar contigo? ¡Ay, mira! Nos están dando Hortas caritas Tenemos que hablar contigo ¿Por qué? ¡Eso es que hablar contigo! ¿Por qué? Porque no es justa A mí no es justa ¡Me es justa! ¡Me es justa! Que se está lavando en una... Que se está lavando en una... Porque estoy lavando mis trastes En una cubeta Por tu culma Como si yo estuviera en un puesto de barbacoa Bueno, al menos no te sales a la banqueta La cola de... Estás tocando Y como le ríen Pero bueno No, Bofi Siga más Siga más con el tema de... Llegar en la calle el crisis Ya se fue Jesús al... ¡No! ¡Jesús al... ¡No! Ya se fue Jesús al... ¡El hijo débil! ¡Ese! ¡Ay, me calicé, mamá! ¡Ay, alicantro pasta! ¡Ay, me lo he tomado! ¡Ay, me lo he tomado! ¡Porque no te quitan! Es que... Es que yo soy mujer ¡Mujer! ¡Mujer del canchón! ¡Ay, alicantro! ¡Ay, alicantro! ¡Ay, alicantro! ¡Ay, alicantro! ¡Ay, alicantro! Nací con el sexo femenino Pero... Dijeron que no que sí era hombre ¡Ay! ¡Ay! ¡Quieres ganar! ¡Ay! ¡Ay! Esta vieja pensaron Que era muy yours Pero cuando vieron Que debajo de esos Dos kilos de pelo Se asomaban Dos protuberancias Conocidas como ¡Gona! ¡No salió! ¡Sí! Porque los tenés Aparte Pensaron que era caca Porque no era caca Pero... Ya la enfermera Le limpió Y yo le era Sus huevos Y tomó El sexo masculino ¿Qué es que tu fe? ¿Esi eres masculino? ¡Nemán! ¡Nemán! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué andas pedas? ¿Qué sí? ¿Qué andas pedas? ¡Ay! ¡Presenta la canción! ¡Ay! ¡Los me dejaron La bonita canción Se llama Get out of my way Boys Tributo original Video HNPB Cholera 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 Empezamos con la canción Ah, no ha empezado Ya, ya ha empezado Cholera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!